Con mi guitarra encendida voy agregando madrugada Cantando de peña en peña festivales y juntadas Cantando de peña en peña festivales y juntadas Soñador de amaneceres hoy candil de noches largas Y me hacen bulla en el pecho los sones de mi guitarra Y me hacen bulla en el pecho los sones de mi guitarra Si me anda tanteando el alma el duende de ella pasó Soy pentagrama y me vuelvo de peña en peña canto Es fin de la madrugada de peña en peña canto Como el lucero que alumbra yo canto de peña en peña Y en la noche más oscura sabe alumbrarme una estrella Y en la noche más oscura sabe alumbrarme una estrella Mi guitarra amiga guarda una caricia escondida Y anda buscando en la samba tu mirada presumida Y anda buscando en la samba tu mirada presumida Si me anda tanteando el alma el duende de ella pasó Soy pentagrama y me vuelvo de peña en peña canto Es fin de la madrugada de peña en peña canto Ah, ah, ah